Yo creo que ahora más que nunca se impone cambiar todo lo que debe ser cambiado, pero sobre todo para ganar en soberanía e independencia. Es una máxima que nunca debemos perder ni olvidar. Ha sido la máxima que nos ha movido desde La Manigua, pasando por los constituyentes, Juan Alberto y todos los que lucharon en contra de la enmienda a Platt y los que tenían siempre una idea de neccionista o de protectorado. En estos momentos, quizás llamar a neccionistas sería utilizar una palabra ya añeja, pero hay quien piense en un protectorado. Un protectorado cultural, económico, social e ideológico y siempre nos ha definido el sentido de soberanía y es lo más importante, es lo que no se puede perder en el análisis, en la conciencia, en la crítica. Para mí, como cubano, como artista, como ciudadano de esta isla, siempre, siempre tengo presente a Cuba, a Cuba soberana y a Cuba soberana sin bloqueo.